La Niebla La Niebla La Niebla La Niebla Pasándolo a Sotro En la Chicana Y acá Diego que insiste Pero se guarda Se le venía también Jonito Desde atrás Sufren Papá y mamá de Benedictis Y acá viene el Tole Tole Ventri Cheli Luciano delante Ledema que lo quiere pasar No lo deja Autorápido ¡Epa! A la tierra Ledema Atrás venía el Nacho Sabino Y acá viene La Eca Tombe Lo tocan a Ledema Ledema Contra Ventricelli Ventri vuelve ¡Che! Venía Sabino ¡Uh! Al Diablo Sabino Cómo quedó el auto Nacho Victoria de Werner Y ahora ¿Qué dicen? Lo que venía haciendo Ventricelli con Ledema Es una cosa increíble Yo la verdad que venía atento Esperando el golpe de yo No entiendo Ledema Esta es la segunda vez Que tengo un roce fuerte con él También se enojó Como vos Sabino Y se enojó Porque dicen lo mismo Que yo le venía barriendo la pista Entre ellos se abarrían la pista Yo salía de todas las chicanas Y me cerraba contra la cuerda ¿Le barrió la pista? Sí Lo que pasa es que va tan rápido Que no sabe qué hacer con el auto Mirá vos Bueno La bandera de Torino Descarburando Se prepara Norberto Tercera serie Duelo de Toros Voy a ir desafío de Ford Desafío de Dolores Y desafío de Torino Marianito Altuna Mirá que lindo estaba Y en un rato no va a estar Y largaron Y Fontana con Girolami Girolami Por adentro Se mandó Y se pasó Y tocó el pasto Y no lo manejaste más Bebu Descontrolado el Torino Pero llevó al mono Otra vez volaron las gomas Escuchen eh Se calentó el bocha Te dije que te cuidé Escuchamos a los protagonistas No hay ningún trauma grave No hay ningún traumatismo severo Ni fracturas Ni descompensaciones Así que estén todos tranquilos Y se ve que el bus Cayó al pasto Pasto mojado Y se le cruzó Y ahí se armó la carambola Podría haber sido peor ¿No? De lo que fue Podría haber sido peor Pero bueno Lo importante Estamos todos bien Fue muy al límite Realmente una maniobra Con desgracia Que salimos muy perjudicados En mi caso Porque no creo que sirva más Al auto Uy Cómo quedó Pero la contaste Mono ¿Qué va a ser? La estructura aguantó bien La butaca impecable Se levanta Lo que hay que levantar Cuando un compañero Está complicado Marca atrás Haciendo el 60 kilómetros Y bueno Pongo culpa de los pedazos Pongo culpa Esa culpa que ha tenido Hace mucho tiempo Bueno, voy a checar Pocas bombas Y por un marquero Como con las pilas Porque ahí está Al borde de un anto Cuando doblo a la derecha El auto me va un poquito De trompa Salgo arriba del piano Intento dejarlo ir Para no volver a la pista Pero estaba muy húmedo El pasto Y me giró de atrás Y entré a la pista Y es donde se produce Todo el accidente Nunca busqué superarlo A Norberto Cuando fui por fuera Intenté sobrepasarlo Levanté para guardarme Y Norberto también levanta Y ya Me queda la cuerda Para la derecha Creo que fue una maniobra Al límite Arriesgada Pero sin suerte Porque el problema Se genera cuando el auto Entra a la pista Si no hubiese perdido Un par de posiciones Y nada más No comparto la manera De correr que tiene luego Ayer tenía un poco de temor No por ser menos que él Sino por los errores La primera vuelta De la carrera Una serie Donde está dentro El playoff Ahora tiene el auto Todo roto No sé si va a largar Puso en riesgo Todos los autos Que venían atrás Porque entró repasado Creo que van a tener Que tomar medía Y pararlo un poco Bueno No comparto Esto último Que dijo Norberto Para eso están Los comisarios deportivos Chicos Y ahí está Se reanudó Y ahora Fue otra la historia Con pocos autos En pista La última Banderazo Y triunfo Para Norberto Fontana Y el Torino Final No hay super 8 Hay super 7 En Rafaela Cuando Opa Está rezando pecho A San Javier Seguramente le reza El cordobés Para poder ganar En esta final Cuando se va Dieguito Se frota las manos El pinchito Ahí están Los autos del oil Fontanita Por la cuerda ¿Qué pasó? Largaron Che se largó No Largaron Primero Fontana Segundo Pechito López En la chicana Del desperote Ahí está Difícil chicana Podría tener un pianito mejor Fontana floja Pecho también Y Dieguito Les hizo pelo Y barba Se largó No se largó Che ¿Qué pasó? Y ahora ¿Qué viene? Uy Pacho Que estrenaba Diseño nuevo En el Torino Se lo dejó espatado Como un moño ¿No? Le duele todo Espa ¿Los bellizos ¿Te duelen? Sí ¿Qué pasó? Cristian Lo que no sabemos Es si corresponde Largar ahí Ahora o adelante Bueno No sabemos nada Fue un frío Bárbaro Que los dejo pasar Que hoy La cuestión es que venía Primero Dieguito Y estaba ganando En Rafaela Con el Ford Y allí venía El malón Pechito quedó Tercero Cuarto Venía Casi Ardu Sonía cuarto El Facu En Rafaela Que cariño ¿Qué va a hacer? Y se queda también Otro gol El de Leo No tuvo fortuna El tandilense Este fin de semana Problema con la bomba de combustible Y ahora Pechito que va a dar cuenta De un jalape Anduvo un bárbaro El mendocino En la chicana Pechito Ya estaba ganando un lugar Y acá ¿Qué pasó? Se quedó Dieguito Otra vez Problema también Con la bomba de combustible No va más para el Pumita Que no puede ganar Hace mucho Que no lo logran El TC Y truco que venía Como un rayo ¿Te acordaste? Truquito de la primera carrera Y Fontana Chau Rompió el neumático ¿Cómo lo dejaste? Bendizo Una lástima Fontana Con el Torino Y ahora quedaba para los dos Venía Castellano Como un rayo Chalab se defendía Como gato Entre la leña Con el Ford Pero el Dodge Volaba En Rafaela Queriendo repetir El podio Del 2011 Donde hubo triplete De la marca Del carnero Cuando Que maniobra No arriesgaste nada Truco Impresionante Al límite En la chicana Para pasar al Gurí A Jalab Maniobrón De Truquito Para ir a colgarse Del tercer escalón Del podio Y ahora va El Gurí Omar Martínez Volviste Gurí Gran maniobra El Gurí Y esta Ay, ay, ay Parecía que lo tocó Jalab Pero se fue solito Y arrancó los papelitos A Jalab Que tenía delante Del radiador Uy, a Rossi Que jocara le pasó Bomba en hasta Aparentemente Se cayó la presión a cero Viniendo todo normal Bueno Y acá Ay, Giannini Oh Otra vez contra los neumáticos Pero no pasó nada Abandonó Y punto Auto de seguridad Total No la pasó Se va a largar Se va a largar Pero ya se terminaba Y Pechito Va la victoria Por fin Después de cuatro Pol consecutiva Merecido Ganó el cordobés Y cantó victoria En el templo Sí, señor Festeje Toto ganaron De hecho Realmente se lo merecía Llegó el momento justo Emocionado el Toto Y el Pinchito bien Y Truquito No nos andaba el motor Era una cosa de loco Y no nos andaba Y bueno Para ahí Machete hizo unos cambios A la final Y pegó un saltito Hicimos un carrero Me manejé todo La verdad que me lo merezco A la manobra A la flauta Qué humildad Sí, te lo mereces, pibe Ganó Pechito Lo más alto Triplete de Dodge En Rafaela